Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona, empezamos por una de mercado de fichajes. Ya hablaron largo y tendido sobre él durante el pasado miércoles en el encuentro solidario de la lucha por la ELA. Y ahora en el Manchester City. Tienen claro que Bernardo Silva no se moverá este verano pese al creciente interés del FC Barcelona por su fichaje, como ha vuelto a afirmar Pep Guardiola. Bernardo Silva se quedará en el Manchester City, no hay negociaciones. No tenemos ninguna llamada de ningún club por Bernardo, ha indicado el entrenador catalán sobre el centro campista portugués. Un claro mensaje para los azulgranas en este caso de nuevo. Por tanto Pep Guardiola que lo confirma se queda Bernardo Silva y es que quedan pocos días para el cierre de mercado y el City no tendría literalmente tiempo para buscar un sustituto al jugador luso. Vamos ahora a hablar del sorteo de la Champions y vamos a ver cómo ha matizado sus palabras Oliver Kahn tras sus declaraciones controversiales sobre Barcelona al saberse el resultado del sorteo de la fase de grupos. El presidente del consejo directivo del Bayern Múnich, Oliver Kahn, rechazó interpretaciones de la prensa catalana según la cual él se habría burlado del Barcelona durante el sorteo de la Liga de Campeones, con una sonrisa cuando se conoció que los azulgranas compartirían grupo con el equipo bávaro. Esta interpretación está totalmente fuera de lugar, dijo Kahn al diario Vail al ser interrogado sobre las reacciones de medios españoles. Robert Lewandowski nos ha dejado hace solo unas pocas semanas para fichar por el Barcelona y el sorteo hace que nos volvamos a encontrar ya en la base de grupos de la Liga de Campeones. Esas curiosidades del fútbol me hicieron sonreír, dijo Kahn. Le tengo un gran respeto a Robert y al Barcelona. Los dos partidos van a ser una fiesta para los seguidores de los dos equipos y para los seguidores del fútbol en general, agregó. Kahn, dentro de la directiva del Bayern, se opuso en un comienzo de manera radical a un traspaso de Lewandowski y solo cedió ante una oferta de 45 millones de euros más variables por un jugador al que solo le quedaba un año de contrato. Los últimos enfrentamientos entre el Barcelona y el Bayern no han tenido un final feliz para los catalanes. La temporada pasada el Bayern se impuso por 0-3 y 3-0 en la fase de grupos. En cuartos de final de la temporada 2019-2020 en la que, a la postre, el Bayern ganaría la competición, el Barcelona encajó incluso una goleada histórica por 2-8 que generó un terremoto dentro de la institución. Por tanto, esto es lo que ha dicho Oliver Kahn y ya para acabar vamos a hablar de la nueva opción que tiene abierta en la Liga el danés Martin Bradwhite. Con la llegada de Diego Costa bloqueada y la negativa del Real Madrid por Juan y la Taza que pondrá rumbo al Getafe, el Rayo Vallecano sigue buscando delantero en el mercado de fichajes. Los de la avenida de la albúfera han sido vinculados con Marcos André, delantero del Valencia, en una operación en la que el brasileño se resiste a salir de Mestalla, por lo que los Vallecanos necesitan más esfuerzos. En ese sentido, según informaciones de Isaac Fauto, el cuadro Franji Rojo ha puesto sus ojos en Martin Bradwhite. El delantero fuera de los planes del FC Barcelona interesa a los de Andoni Iraola. No obstante, solo se contempla su llegada como agente libre tras rescindir su contrato con los catalanes.